Con el permiso de la presidencia, diputadas y diputados, acudo a esta tribuna para cumplir con la obligación legal, pero sobre todo moral, que adquirí al tomar protesta como diputado federal. Acudo también como un mexicano más que ha pasado largas horas formado para cargar un litro de gasolina. Y también como un mexicano que ya sufrió la muerte de un ser querido a causa de un mal manejo de la pandemia. Hoy, con la propuesta que se quiere aprobar, el gobierno de la República traiciona y le miente una vez más al pueblo de México. Y para ello, no sólo miente, sino que violenta el propio pacto federal al incorporar aquí artículos inconstitucionales. Y como si fuera una película de ciencia ficción, vamos a ver cómo este gobierno federal nos vuelve a meter al país en un vehículo que puede viajar hacia el pasado y nos va a llevar de nuevo al siglo XX con tecnologías antiguas y apostándole a energías que no son limpias, que no son renovables y que ni siquiera son constitucionales. Marzo y abril de 2021 serán recordados por una política energética que no apoya las energías limpias. Compañeros y compañeras, el día que estén formados durante horas para cargar un litro de gasolina, como ya pasa en otros países, van a recordar esta madrugada del 15 de abril del 2021. Los cambios que Morena y sus aliados proponen dañarán seriamente la economía de los mexicanos. Someten el Estado de derecho al capricho presidencial, destruyen la confianza de los inversionistas y condenan al subdesarrollo energético. Llevamos 866 días de escuchar muy buenas propuestas, solamente basados en el argumento de que las anteriores eran peores, pero pocas veces aquí se escuchan argumentos de por qué son mejores. Todo lo han basado en que lo anterior es peor y ya por eso lo nuevo es mejor. Lo peor de todo es que cuando veamos apagones, filas de vehículos esperando gasolina, van a echar la culpa de nuevo al gobierno anterior. Le dieron muerte al Seguro Popular y nos azotó la pandemia y miles de mexicanos ya han pagado con su vida. Dieron muerte a fideicomisos y hoy, desde el campesino al investigador, desde el Parque de la Amistad en Tijuana hasta la isla Contoy en Quintana Roo, estamos padeciendo de sus ocurrencias. Ocurrencias iniciadas en Palacio Nacional y avaladas en esta Cámara de Diputados. La misma Comisión Federal de Competencia Económica ya lo dijo que este dictamen afectará negativamente en muchas situaciones legales, económicas y seguramente de otro tipo también. Lo que el gobierno quiere con esta reforma es revocar sí o sí los permisos de almacenamiento al sector privado y que sea Pemex quien de nuevo tenga el control total. Se cancelará la competencia en el mercado energético y la dejarán en manos de funcionarios federales que, en muchos otros casos, ya han demostrado su incapacidad. Por ello, propongo la derogación del artículo cuarto transitorio de este dictamen. Los permisos ya otorgados a particulares deberían mantenerse con la legalidad que fueron entregados y no violar un principio constitucional de la irretroactividad de la ley. Este día, o esta noche y esta madrugada, Morena y sus aliados van a traicionar al pueblo de México. Se van a encargar, una vez más, de dilapidar los recursos públicos en proyectos faraónicos que poco sentido tienen al futuro. La verdadera amenaza y riesgo para el país no es el sector privado, no es la libre competencia, no es la transición hacia las energías limpias. El verdadero riesgo para este país se llama Morena. Concluyo mi participación parafraseando unas palabras de uno de sus compañeros, hoy presidente de la República, palabras expresadas en esta misma tribuna hace 16 años. Diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en favor de la Reserva. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los representantes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes, como cuando aprobaban este dictamen, van a votar sin reflexionar. Pero no se les olvide que el orgullo o la vergüenza de llevar una diputación se decide en estos momentos que determinan la vida del país. Viva la convicción de servir y viva México. Es cuanto, presidenta.